Te fuiste y no sabía por qué te ibas Dejaste mi soledad invadiendo todo Supe darte amor, pasión y hasta fantasía Pero eso no te bastó y hoy me quedo solo Veis lágrimas, lloran tristes, esta agonía Y cada lugar que veo tiene tu nombre Las calles llenas de gente están vacías Que en mi ventana el sol tan solo se esconde No importa si hoy ya no estás Sé que yo te supe amar Y eso tal vez hoy cure mi soledad No importa si hoy ya no estás Sé que yo te supe amar Y eso tal vez hoy cure mi soledad No quiero caer en esto de reclamarte Y juro que ya es pasado lo que pasó Mi único error podría haber sido amarte No creo porque eso también te sirvió Dicen que el amor que vale es el amor libre Y si decidiste irte Yo lo comprando mamita Te quiero de nuevo Y estoy seguro que esto es imposible Porque yo también me voy Y lo digo en serio No importa si hoy ya no estás Sé que yo te supe amar Y eso tal vez hoy cure mi soledad No importa si hoy ya no estás Yo no te voy a llorar Por eso hoy voy a salir a festejar Solamente de amor se puede vivir Plenamente se puede vivir Plenamente se puede vivir Solamente de amor se puede vivir Plenamente se puede vivir Solamente de amor se puede vivir Plenamente se puede vivir Chichi, dime dónde fue, dime dónde va El amor que yo sentí ya no supiste valorar Lo mataste con mentiras no supiste abrazar Un amor como el mío nunca lo vas a encontrar Y dime dónde fue, y dime dónde va Lo mataste como un juego pero tuvo ganado Me quedaste tú sin mí, me quedaste tú sin mí Algo sigue al otro dímelo por qué pa' mí Solamente de amor se puede vivir Plenamente se puede vivir Solamente de amor se puede vivir Plenamente se puede vivir No comprendo tu manera de amar Tu lágrimas en tus ojos me curaste lealtad Yo no entiendo tu manera de querer Jurabas que me amabas ya en ratito me enteré Y que conmigo tú jugabas en mi cara me engañabas En tu mundo no existía pero tú siempre me negabas Así pues me alejé No quise acordar tus alas y sin permiso lloraba La verdad no entiendo nada No puedo vivir No puedo 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 Me volví, me caí, me levanté Mi amor no lo merecía contigo me equivoqué Lloré, sufrí, la lección lo aprendí No contentos semejantes, olvídate de mí Que se acolero y ya no tengo los rencor Abriste tú mis ojos al nombre de corazón Duro, acepte algo, pero aprendí la lección Al mundo va con ritmo y para la rumba voy con los salsos Dos y picos en acción, vivir, vaya por un sol Ya me siento, le hablo, sé la voz de la México, la voz de la Colombi Nuevo, bota, abajé, salsa, jamé, y sí No puedo No puedo vivir No puedo Solamente el amor Se puede vivir Tenamente Se puede vivir Solamente el amor Se puede vivir, plenamente Se puede vivir Ging, ging, bing y fire Classic de fire Salsos positivos Bogotá, París Maestro Andrés Vela Te hacen lo que hay